¿Y tú ya conoces la cafetería temática de Volver al Futuro? Se encuentra en el municipio de Catepec, en Center Plaza, a unos cuantos pasos del metro de Catepec de la línea B. La cafetería se encuentra en los pasillos laterales, donde veas el banco en bursa, te vas a dar vuelta a la izquierda y vas a encontrar inmediatamente Café 1985, el cual está totalmente decorado con la trilogía de Volver al Futuro y te encuentras cosas bien chidas y te recuerdan a la película todo el tiempo. Por ejemplo, te vas a encontrar imágenes de los personajes, así como la chamarra de Martin McFly, su gorra y su patineta, el tablero del DeLorean, así como el reloj que está en la torre de la película y todo el día están reproduciendo la trilogía de Volver al Futuro, lo cual está muy chido. Y también hay una mesita de billar para que te vengas a echar un pool y venden muchos souvenirs. Entre ellos está el manaque deportivo que está en la película y también encuentras hasta los tenis ajustables que aparece en Volver al Futuro. Todos los productos del menú llevan nombres como personajes de las películas y hay café, hamburguesas, baguettes, hay waffles. Lo que sí no me latió es que cierran muy temprano, cierran a las 8 de la noche. En general la plaza cierra a las 8 de la noche. Yo llegué a 7 y media, así que solo alcancé a pedir un cappuccino de crema irlandesa y la verdad los precios son muy accesibles y está bien sabrosísimo. Platícame cuál es tu película favorita y si vendrías a esta cafetería 1985 que está en Ecatepec. ¡Ah! ¡Gracias!